Oye, mira, yo siempre he dicho que siento, siento que Dios, yo creo en Dios, me dio algo que hace que yo no me hago la tonta con las cosas, ni pasan por mi lado como si nada, sino que logro vivirlas, meterlas en el lugar que corresponden dentro de tu corazón y seguir adelante, seguir adelante. Eras chica, Mónica, tenías 27 años, no son los 27 años de cualquier persona, es una experiencia bien. Es que yo creo que yo vivía apurada, vivía muy apurada toda la vida, no me arrepiento de nada. Por eso cuando mencionas la biodanza, dices que te da centro. Me ha centrado, me ha nivelado, me ha, bueno, yo amo la biodanza, así que le recomiendo a todo el mundo que practique biodanza. Pero en cuanto a eso, sí, siento que he vivido muchas cosas muy fuertes, pero también he sido muy feliz, he sido inmensamente feliz y soy una agradecida de la vida y creo que la vida es maravillosa. Tengo cuatro hijos maravillosos, tengo cinco nietos, que no me da ningún pudor decirlo. La palabra abuela es fuerte, pero el hecho de ser abuela es maravilloso. Oye, pero hay apelativos más suaves, abuelita, Lela, Lela, eso se avisa, lo hace pasar más peor. Y cómo no voy a ser feliz con esos cinco angelitos más mis cuatro ángeles que ya están grandes. Entonces, he sido bendecida, yo no consigo mi vida sin niños alrededor, entonces siempre he estado llena de niños. ¿Cómo fue criar a tus cuatro angelitos grandes? A que hoy en día son grandes. Claro, hoy en día son grandes, pero te quedas sola los 27 años. Fíjate que, o sea, como te digo, nunca me dije, ¡ay, cómo voy a ser! Lo hice, lo hice. O sea, yo hoy en día me paro y digo, y miro fotos de la época con cuatro cosas así que ninguno alcanza a tener dos años de diferencia. Y hoy en día, en realidad, ¿cómo lo hice? Pasé momentos súper difíciles, difíciles, obviamente. ¿Qué era lo más difícil? ¿Qué era lo más complicado? Uno es que los veía muy poco. ¿Los veías poco por trabajo? Sí, por trabajo. Trabajar harto. Bueno, hasta el día de hoy trabajo mucho. ¿Hubo algún tipo de compasión, entre comillas, del medio, del entorno, de decirte, Mónica, ¿sabís qué? Relájate. Si querés irte para la casa, ándate para la casa. Nosotros entendemos. Yo creo que en un principio, yo, o sea, a mí me dieron mucho trabajo. Yo creo que mucho trabajo me lo merecía y otro a lo mejor también era por ayudarme. Ah, ¿qué? ¿A mantenerte distraída? Distraída. No, voy a ganar chata, obviamente. ¿Ya ganar nunca? ¿Hubo algún minuto en que no tuvieses para...? Muchas veces. ¿Sí? Sí, muchas veces. Muchas veces. Pero, ¿sabes qué? ¿Ya alguien se enteró? Mi entorno. Solamente mi entorno, mis amigos, mi familia. ¿Pudieron hacer algo para ayudar ahí, de alguna manera? Es que, ¿sabes qué? Siempre, siempre, o sea, yo siempre vivía al día y hubo momentos en que fue muy difícil, pero como no te podría decir que a lo mejor todavía teníamos que repartir algo entre cuatro o cinco, pero no, siempre había algo que me salvaba. ¿Qué? ¿Qué apareció? Un ángel que me mandaba un trabajo, no sé. Pero sí, hubo momentos muy difíciles. Durante muchos años, yo no tenía empacho de ir a los colegios, pedir que me hicieran precios y que mis hijos querían estudiar ahí, o yo quería que mis hijos estuvieran ahí. Perdón, ¿no había plata para pagar el colegio? O sea, cuatro colegiaturas, no, pues. Claro. ¿Esos periodos duraban mucho? O sea, perdón, aunque fuese un día, se hace eterno. Sí, claro. Pero en términos objetivos, ¿eran periodos largos de tiempo? Es que la vida es cíclica. Y para mí hubo momentos en que era más fácil y hubo momentos en que era muy difícil. ¿Cómo te ordenabas en ese momento sin la biodanza? Porque la biodanza va a llegar después. Y probablemente uno dice, uy, si hubiese tenido esta herramienta en ese entonces, ¿cómo me hubiera cambiado la vida? Pero, ¿cómo pensabas en ese minuto? ¿Cómo te ordenabas emocionalmente, psicológicamente? Mira, tuve mi madre, que era una mujer maravillosa, que lamentablemente falleció hace unos años atrás. Mi hermana, que es mi hermana melliza, que es mi partner y mi espejo. O sea, ahí había apoyo. Sí. Red de apoyo. Tenía en ese momento dos amigas maravillosas también, que la vida nos alejó un poco, pero yo las sigo considerando mis amigas y soy muy agradecida de que hayan estado conmigo. Y yo, mi familia en general, y ver a esos cuatro ángeles maravillosos, o sea, nada te puede... Y además siempre estuve en la búsqueda. Por eso te digo, cuando encontré la biodanza dije, esto es, porque siempre anduve en búsqueda de cosas que me... Y tenía que llegar en ese momento también, ¿no? Claro. ¿Y qué hacés con la pena en ese momento con el dolor de haber perdido a tu pareja, a Gervasio? Sí, me lo viví, me la viví bien a concho. ¿Tuviste? ¿Tuviste tiempo? Sí, tuve mucha contención. Como te digo, esta gente que te estoy nombrando fue mi contención. Sentí mucho el cariño de la gente desconocida también, o sea, tuve... ¿Lloraste, Mónica? ¿Tuviste tiempo para llorar? Sí, mucho. Sí, tuve tiempo, sí, 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 sí. Además que yo soy muy llorona por naturaleza, entonces, no sé, tuve mucho tiempo... Pero me acuerdo patente el día en que yo dije, ya, no, no, no dije, no, se acabó el sufrimiento porque eso es imposible. Dije, ya, listo, yo tengo que hacer algo. Porque además yo era modelo, o sea, y obviamente que siendo modelo puedes ganar plata, pero no puedes mantener a cuatro hijos, por lo menos en este país, no. Quizás en otros países sí, pero acá en este país, en ese momento, menos. ¿Te acuerdas el día en que fue, el día exacto en que dijiste ya? Sí, me acuerdo. No, 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 yo no más. Ver a lo que era lo mío, y como te digo, tuve mucho trabajo, y además empecé, bueno, a ver qué hago, y ahí fue cuando empecé con la escuela modelo, hacer producciones, cosas que tuvieran relación con lo que yo hacía, pero que de alguna forma fueran otras, otras, otras entradas. ¿Cuánto ruido estaba haciendo la prensa, te recuerdas en ese momento, como una sensación, una cosa mediática? ¿Cuánto? Antes, durante, después. Estás tú, estás con tu entorno, estás en la tuya, cuatro hijos, tienes que atinar, tienes pena, tienes dolor. Mira, en ese momento, no. ¿Cuál era, sin tu marido, perdón, sin Gervasio, cuál era el ruido mediático que había y cuánto ayudaba o cuánto perjudicaba tu proceso? Yo creo que el ruido mediático, como dices tú, fue peor, digamos, antes, en el último tiempo de Gervasio. Ok, antes, por lo de las supuestas violaciones. Por eso, porque, no sé, ponte tú, te doy un ejemplo, una vez en la mañana llega un diario y dice, Gervasio prófugo, Gervasio estaba en la casa. Entonces, todo ese tipo de cosas, obviamente, que son hostigamiento de parte de la prensa, y yo creo, no tengo, no me acuerdo mucho, porque, obviamente, cuando tienes estos golpes emocionales tan grandes, hay cosas que se te borran, aparte que, obviamente, los años también hacen, los años que han pasado y los años que tiene uno, así que uno de repente se olvide de algunas cosas, pero siento que en el momento que ya Gervasio ya no estaba, quizás la prensa se paralizó un poco, es mi sensación. Y antes la prensa lo trató mal. Muy mal, muy mal, muy mal, claro que sí. Muy mal. ¿Le atribuiste alguna responsabilidad, ese hostigamiento, para lo que iba a ser la primera versión sobre la muerte de Gervasio, que era suicidio? ¿Le atribuiste a la prensa ese hostigamiento? Claro, claro que sí. Sí, claro que sí. Claro que sí. En el momento sentí que tenían gran responsabilidad. En el suicidio de tu marido. Inclusive alguna vez dije, bueno, ojalá la prensa aprenda con este tipo de golpes a que hay que tener respeto y cuidado con lo que uno dice, informa y cómo lo informa, etc. O sea, una de las reacciones ahí era culpar a la prensa por el suicidio de Gervasio. ¿Cómo? Una de las primeras reacciones era culpar a la prensa por el suicidio de Gervasio. No solamente en la prensa, claro, pero sí creo que yo sentí en ese momento que sí habían sido muy responsables. A lo mejor por eso se pasmó también la prensa. Puede ser, puede ser. Sí, yo siento como que se retrajo un poco. No te digo, o sea, es la sensación que tengo porque no estuve pendiente, obviamente, de leer la prensa en ese momento. Mónica, ¿siempre pensaste que fue suicidio? Yo pensé durante muchos años que sí, así lo comprobó la justicia, así. Yo tenía en ese momento un abogado que es una eminencia como abogado, una persona muy respetable, inclusive la misma persona que estaba tomando en el último tiempo el caso para ayudar, digamos, para defender a Gervasio. Entonces, y una persona que es muy respetada en el medio. Entonces, él me ayudó muchísimo. Él fue la persona que se hizo cargo de todo. Yo te digo que ni siquiera tengo noción como de haber participado de reuniones y cosas, porque uno no está en esas condiciones, como para, menos yo también, que era bastante polla, ¿me entendí? Pero, pero, ay, se me fue la onda. Me empiezo a meter como en él. Te estaba preguntando si pensaste tú siempre que fue un suicidio. Ah, claro. Bueno, por eso digo, en ese momento yo sí, yo estuve convencidísima durante muchos años. Sentía que Gervasio estaba, me sometía a una presión tan grande que no me pareció una locura pensar en qué podía ser. Se partiera súper creíble, digamos. Para mí fue creíble durante mucho tiempo. Así me lo dijo la justicia, así me lo dijo mi abogado, así lo dijo la investigación, así lo dijo... Y uno, obviamente, dentro de este contexto, empiezas como también, o tu mente, o tu corazón quiere empezar como a atar cabo y empiezas a buscar señales, y claro, esto fue una señal. Y si tú me preguntas hoy en día, obviamente hoy en día tengo dudas ante las cosas que están pasando.